Judith Colexa tiene los detalles de un hecho muy llamativo, estaban drogados, alcoholizados, dos hombres que se pusieron a disparar al aire, un ritual tan pernicioso, no terminamos de aprender incluso en algunos episodios con derivación fatal. Hay incluso un registro fílmico, Judith, ¿no? Sí, señor, ¿cómo te va? Saludos para Amalia de la audiencia de IDM y aparentemente estamos hablando de microtraficantes que estaban aquí en inmediaciones a la vicepresidencia distribuyendo nada más y nada menos que cocaína, de no ser porque los custodios de la presidencia estaban atentos, no iban a poder registrar el momento en que uno de los microtraficantes estaba efectuando disparos aquí específicamente sobre las intersecciones Oleari y Presidente Franco en la esquina misma de la vicepresidencia. Fue esta, la cámara que consiguió captar el momento en que uno de ellos, un ciudadano aparentemente de nacionalidad brasileña, efectuó un disparo con dirección a la calle Oleari. No se sabe a dónde impactó el disparo, pero sí se encontró aparentemente el casquillo. Acá estamos en compañía del comisario principal, Carlos López, el exjefe de la comisaría tercera, que intervino un poco después que se diera conocimiento a las autoridades sobre el hecho, logrando la detención de estas tres personas, por cierto, entre ellas una mujer, según lo que se puede ver en estos registros fílmicos, que estamos repasando a continuación con la teleaudiencia. Intervinieron de manera inmediata, estaban aquí por la zona, comisario, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes para la teleaudiencia de C9N. Sí, efectivamente, hoy a las 4.04.10 horas aproximadamente, el sistema de monitoreo de la presidencia funcionó a cabalidad. Y por lo visto le estaban haciendo un seguimiento ya a esas tres personas sospechosas que estaban caminando por acá. Este sujeto, Khalil, estaba cruzando la vereda de la vicepresidencia, digamos, de oeste a este. Y en un momento dado, extrae de su cintura la pistola que tenía y mira hacia la vicepresidencia o hacia el sur, digamos, y efectúa un disparo. Posteriormente, ahí mismo los personales de la presidencia llamaron a la patrullera de la comisaría tercera. Estaban cerca, eran del cuadrante de esta zona. Y en cuestión de minutos ya llegó la patrullera, le siguieron hasta el hotel Zagaro, que se observa acá a 50 metros. Y ingresaron detrás de ellos y le encontraban a este sujeto todavía teniendo la pistola ya por la cintura y una mochila que contenía en el mismo presunta cocaína. ¿Cuánto más o menos? 250 gramos de cocaína. Y atención con esto, Roberto Amalia, de la audiencia, porque se da como una suerte de persecución luego que llegaran los efectivos policiales, la comisaría tercera. Este trío, estas tres personas se meten a este hotel que está a unos pocos metros nada más aquí de la vicepresidencia. Pero de todos modos, la comitiva ingresa detrás de ellos y logra la detención de los tres. Ya lo decía el comisario, adentro de la mochila de Khalil se encuentra la droga, presumiblemente cocaína, y también se incauta un arma de su poder. Y de la mujer, aparentemente se incauta de entre su ropa interior cocaína, comisario. Todo hace presumir que son microtraficantes que estaban merodeando por la zona. Asimismo, luego de la incautación de la cocaína, se le hace un castigo. Una persona femenina de la comisaría tercera le hace un castigo a la mujer que estaba con Khalil y se encuentra dentro de su parte íntima. Aproximadamente 9.5, casi 10 gramos otra vez de cocaína, dividido en dos partes. Se presume que ellos están realizando también acá un tipo de micro tráfico en la zona. Ahora, otro aspecto muy importante, compañeros de la audiencia. El arma que se encuentra en poder de esta persona con textura física robusta, aparentemente es de procedencia argentina. Estaríamos hablando de un arma perteneciente al ejército argentino. Comisario, ¿por qué eso? Asimismo, no estaba borrado ni la serie ni la procedencia. Está impreso por esta pistola de grueso calibre. Dice, ejército argentino, más la fabricación y el número de serie. Que vamos a estar corroborando con nuestros padres de la policía argentina para ver si de dónde y cómo fue sustraído. Bueno, y repasemos nuevamente las imágenes del circuito cerrado de televisión con ustedes, compañeros de la audiencia. Vean ustedes cómo estaban atentos los custodios de la presidencia. Porque este acercamiento que se hace en la imagen es porque ellos estaban manipulando. O sea, ya veían el movimiento sospechoso de estas tres personas. Y es por eso que un poco después que Khalil efectuó el disparo en dirección a la calle Oleari, se hace un acercamiento y ya lo siguieron hasta el momento en que ellos se esconden acá detrás aparentemente de... Sería un estacionamiento, pero después corren y se meten al hotel donde finalmente se logra la detención de los mismos. La información que nos proporcionaron los intervinientes es que ellos se estaban hospedando en este hotel. Aparentemente esa es la forma en cómo ellos se manejan para realizar la distribución de su droga. Dos hombres y una mujer de por medio. Por cierto, sus identidades fueron cotejadas mediante el sistema AFIS. Fuimos y acompañamos todo esto en el Departamento de Investigación, específicamente en el sector de criminalística. Y compartimos con ustedes a continuación sus identidades mediante esta entrevista realizada al jefe del Departamento de Criminalística, Teodoro Rodas. En este caso, uno se llama Khalil Meri Sosa Otto, con cédula de identidad paraguaya. Y posee otro documento, cédula de identidad brasileña. Que estamos corroborando por medio de la técnica correspondiente, a fin de establecer fehacientemente si corresponde o no a la persona el nombre que él, o en este momento estamos trabajando, tener los datos precisos, si corresponde verdaderamente la cédula que él había presentado. ¿La cédula brasileña en ese caso? Así mismo, porque tiene una cédula de identidad paraguaya y una cédula brasileña. ¿Es el tipo de arma que se incautó al poder de él? ¿Es cierto que de procedencia argentina? Se habla de eso, está en balística, están analizando en este momento a fin de establecer correlación y si es que corresponde el arma utilizada o que se ha disparado en el lugar del lecho. Ahora, Roberto Amalia, de la audiencia, mediante la verificación de sus identidades, ahora tenemos otra información que nos va a proporcionar el comisario López Ruso. Tiene que ver con los antecedentes de Khalil, la persona a la que se le ve efectuando este disparo con un arma perteneciente aparentemente al ejército argentino. ¿Estamos hablando de una persona con frondosos antecedentes, comisario? Así mismo, su antecedente delictivo comienza en el 2012, al menos lo que estaba figurando en el sistema informático de la policía. 2012 por reducción, año 2013 auto grabado y reducción, año 2017 resistencia, coacción y coacción grave año 2018. Él había protagonizado un incidente que se había viralizado en todas las redes sociales, así como también por los medios televisivos, donde le había agredido brutalmente a un personal de tránsito de la municipalidad de Asunción sobre la calle General Santo, donde le había dañado mucho a este compañero de trabajo, digamos, y ahí se hizo famoso Khalil, por su hecho, por la violencia que él siempre se manifiesta cuando realiza, y siempre está consumiendo este perteneciente. Gracias, presidente. Ahora, mediante este dato, ya lo recordamos, no sé si lo recuerdan ustedes, Roberto Amália, de la audiencia, Khalil, sonaba su nombre, el que agredió y que fue grabado agrediendo a un agente de la policía municipal de tránsito, por lo que recordamos, sí, está en libertad nuevamente, y bueno, lo volvió a hacer en este caso, pero nada más y nada menos que efectuando disparos aquí en inmediaciones a la vicepresidencia, en cómplice con otras personas y portando una importante cantidad de droga. Bueno, bueno, gracias, completo el informe policial armados y drogados, sesión de disparos al aire, y justo se entra en este tramo del año en donde hay que insistir, no paramos de concienciarnos, recordemos el caso de esta chiquita que falleció, ya tarde son los arrepentimientos de mía Valentina, y otro en el interior, o sea, yo no sé de dónde, pero responde a una malísima tradición, tanto los petardos como disparar al aire. Sí, sí, por un lado eso, Roberto, y por el otro lado nada más decir el tema de los guardias, ¿verdad? En las inmediaciones del Palacio para ellos todos somos sospechosos, pero a veces se les pasa en algunos desapercibidos, ¿verdad? Sí, evidentemente, sí, y en este caso es donde se esperaba al menos mayor agudeza para actuar en consecuencia. Y más a esta altura del año, ¿verdad? Bueno.